Hoy en el almuerzo que hemos tenido en el parque científico, lo que hemos hecho ha sido comentar lo que nosotros apostamos bastante desde Renta4, que es lo primero fomentar la cultura del ahorro para cualquier inversor que quiera sacar una renta al día de mañana a sus propios ahorros y en este caso buscando esas opciones que pensamos que pueden ser más interesantes por ejemplo a través de fondos de inversión o de planes de pensiones. Para nosotros una correcta planificación es la base del éxito de nuestros ahorros para canalizaros el día de mañana, ya sea porque tengamos un objetivo concreto simplemente para planificar nuestra pensión o la futura pensión que podamos tener el día de mañana como complemento y para eso nosotros lo que pensamos o lo que abogamos bastante ya es el tema de nuestra propia filosofía que intentamos aplicar, que es el Slow Finance, que es al fin y al cabo no dejarse llevar por las prisas sacarle partido a una correcta planificación y en ese sentido lo que es un planteamiento de lo que puede ser o lo menos lo que podemos tener objetivo nuestro a largo plazo.